Porque es el hijo de Chapo Para pasar un buen rato, tengo buenas amistades A diario suena la banda del recodo Y los tucanes en un carro deportivo Con mujeres el amigo tiene todo lo que quieren Y ya conoce el peligro El billete es pa' gastarlo y aprender a generarlo Se ha vuelto buena tarea, un saludo pa' mi hermano Y el moreno que lo extraño siempre lo llevo conmigo A como nos ha pesado Y puro culiacample es, ¡ay no más! Mi gente trae buen equipo, siempre vienen preparados Y así así vamos pa'l rancho en ocasiones de trabajo Aquí todo asegurado, hace poco nos llegaron Se quedaron esperando, porque ya me había pelado Le entiendo bien al negocio, aquí todo ha cambiado El respaldo está mi padre que nunca me deja abajo Mis respetos para el viejo, siempre escucho sus consejos Y espero seguir sus pasos, dice que es cuestión de tiempo El billete es pa' gastarlo y aprender a generarlo Se ha vuelto buena tarea, un saludo pa' mi hermano Y al moreno que lo extraño, siempre lo llevo conmigo A como nos ha pesado A como nos ha cresado, siempre lo llevo conmigo ¡Y a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.